Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos. Un jueves más con María Blakier. Son un clásico. Son un clásico ya, ¿no? Nuestro jueves. Jueves quincenal con unas técnicas de los señores del tiempo. Unas técnicas, ¿cómo sabes? De técnicas de los ancestros de astrología. Me encanta eso. Sí. Bueno, tuve suerte. Encontré buenos profesores y me las fueron mostrando. Y viste cómo es la astrología, te va tomando, ¿no? Y yo soy terreno fértil. Prendes un fosforito y todo lo que sea aprender astrología me fascina. Me fascina. Así que tuve mucha suerte. Esta técnica me la presentó Anthony Lewis. Y me tuvo todo un fin de semana haciendo cuentas hasta que yo me di cuenta que esta técnica usa años egipcios en vez de los años que nosotros conocemos. Y los años egipcios usan menos días. 360 días. Por eso yo no me daban las cuentas. Pero bueno, por suerte después encontré programas que las hacen fáciles. Pero a mí me gusta cuando aprendo una técnica hacer todas las cuentas a mano. Cosa de entender bien qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, pues María, iniciemos. Que el tema es largo, ¿no? Perfecto. Sí, bueno. Es tan largo que directamente acá esto es una simple presentación. Pero de todas maneras la voy a tener que cortar en dos veces. Porque si no quizás va a ser un poco mucho. Esta técnica no es tan sencillita como la de profecciones o la de fardarias. Esa es un poquito más complicada. La describe Betius Valens, un astrólogo del siglo II de Antioquía. Y él en su libro Antología la llama Áfesis. Ese es el nombre que él le da. Y esta es una palabra que quiere decir enviar, arrojar, proyectar, ¿no? Y esto es un poco la misma idea de todas las técnicas de los señores del tiempo. Donde hay periodos donde un señor del tiempo toma el mando y luego arroja y le tira la posta a otro, ¿no? Otro toma el mando. Así que el concepto es el mismo. Y, bueno, en la década de los noventas, el brutal esfuerzo que hicieron los astrólogos de Proyecto Handsight en Estados Unidos, que se pusieron a traducir, bueno, todos los manuscritos helenísticos, una cosa realmente impresionante. Y él es el que, a la técnica que describe Betius Valens, que él llama Áfesis, le pone el nombre de liberación. Y como, bueno, se basan los signos del zodíaco, la termina llamando liberación zodiacal. Y la premisa es la misma que con el resto de los señores del tiempo que ya fuimos viendo. La vida se divide en capítulos, en párrafos, todos los momentos de nuestra vida están gobernados por un determinado planeta. No hay un momento que quede libre al azar. Y ese planeta, mientras gobierna ese momento de la vida, actúa según su naturaleza y según la fuerza que tiene nuestra carta natal. O sea que ninguna de estas técnicas puede ser vista separada de nuestra carta natal. Nada puede suceder que no esté prometido en la carta natal. En ese sentido, vos ya te acostumbraste a mí, Juan Carlos, la astrología tradicional es mucho menos generosa o mucho menos amplia que la astrología moderna o humanista, ¿no es cierto? Tienes mucho más determinista, digamos. Pero bueno, a mí me gusta... Abre un poquito el micrófono que se está pegando. Entonces, durante los periodos de liberación zodiacal, hay signos que se activan, que antes estaban latentes y que de golpe se despiertan, se activan. Y entonces van a actuar según su naturaleza. Y ese sector de la vida, tanto por signo como los planetas que están en ese signo y los planetas que rigen, van a convertirse en gobernadores de esa etapa de nuestra vida. Pero la particularidad de esta técnica es que usa las partes. En vez de usar... O sea, como punto de partida, en vez de usar los planetas, ¿viste? Que nosotros vemos distintos puntos de partida. Por ejemplo, en las profecciones, el más común es el ascendente profectado. ¿No es cierto? Acá estamos usando las partes. Y sobre todo, las partes de fortuna y de espíritu, que es una parte que también se llama daimon. Y debido a que las partes o lotes involucran al ascendente, en este caso sí es necesario tener una hora precisa de nacimiento. Vos recordarás que cuando vimos fardarias o profecciones, en fardarias necesitamos saber si es una carta diuna o nocturna. No hace falta tener la hora exacta. Lo mismo pasa con profecciones. Necesitamos saber en qué signo está nuestro ascendente. Pero no hace falta que sea precisa la hora de nacimiento. En cambio aquí sí, porque vamos a meternos un poquito en el tema de las partes. ¿Qué son las partes o los partes o los lotes, como también se llaman? ¿Y cómo se calculan? Entonces, no son planetas, sino que son puntos. Y la palabra viene del latín y significa porción. Un pedazo, una porción. Y reflejan grados sensibles del zodíaco. Te repito, no son planetas. Se conocen como partes arábigas, pero en realidad son helenísticos. ¿Qué es la astrología helenística? Es esa astrología que se desarrolla en Egipto, una vez que los griegos conquistan Egipto y hay una implosión de conocimientos. Ese es el periodo helenístico. Esos puntos arábigos, digamos que popularmente conocemos algunos como son la rueda de la fortuna. Ese es el más conocido. Ese es el que siempre se usa y el más conocido. En la liberación zodiacal, si bien se puede liberar desde cualquier punto, incluso Anthony Lewis, que fue quien me enseñó esta técnica, él en un blog escribe, hace la prueba de liberar desde el ascendente y también tiene resultados excelentes. Sin embargo, como la describe Betis Valens, él usa las partes arábigas de fortuna y de daimon, de espíritu. Pero luego hay un astrólogo norteamericano, Chris Brennan, que se dedicó a estudiar la astrología tradicional y también incorpora para la liberación zodiacal el parte de eros, que tiene que ver con lo vincular. Así que yo les voy a mostrar liberación zodiacal desde espíritu, desde fortuna, desde eros, cuáles son los momentos importantes, qué es la disolución del enlace, pero primero es importante que nos fijemos un poco con esto de qué son las partes, ya que vamos a estar usando las partes, es importante saber qué son. Entonces las partes, como yo te decía, son cálculos, son puntos que son sensibles, pero no son planetas. Son el resultado de una cuenta, de un cálculo. Y varía el cálculo según si la carta es nocturna o diurna. Recordemos que una carta diurna tiene el sol por encima del horizonte y una carta nocturna tiene el sol por debajo del horizonte. Esto es algo que hemos visto en todas las técnicas de los señores del tiempo. Es una cuestión muy importante en la astrología tradicional, que se perdió en la astrología moderna, pero no es lo mismo una carta diurna que una carta nocturna. Y esto juega, lo hemos visto en todas las técnicas. Recordarás que en fardarias la secuencia empieza con el sol si la carta es diurna o con la luna si es nocturna. La variación es enorme, digamos, ¿no? Y lo mismo sucede con las partes. Hay astrólogos que no usan esta diferencia y esto tiene que ver con un párrafo, si no me equivoco, de Ptolomeo, pero se cree que eso fue un error de traducción, el hecho de que las partes arábigas se calculen igual de día que de noche. La mayoría de los astrólogos usan distintos cálculos según si la carta es diurna o nocturna. Te lo voy a mostrar a un ejemplo. Por ejemplo, esta carta, como ves acá, perdón, te voy a mostrar acá el cursor, esta carta es diurna porque el sol está por encima del horizonte, ¿no es cierto? Sí. Y para calcular la parte de la fortuna, lo que yo voy a hacer es tomar la distancia entre el sol y la luna, y acá tenemos, por ejemplo, el sol está a 10 y la luna está a 1 del siguiente signo. Por lo tanto, acá hay 21 signos, 21 grados de distancia entre el sol y la luna. Y entonces yo lo que hago es tomo el ascendente y avanzo 21 grados. Este ascendente está a 6 grados más 21, la parte de la fortuna está a 27. En cambio, en el caso de una carta nocturna, yo tomo al revés. En vez de ir la distancia entre el sol y la luna, tomo la distancia entre la luna y el sol. Por lo tanto, esta distancia es enorme. ¿Cuánto hay acá? Bueno, tenemos aquí unos 13 grados, o sea que sería 360 menos 13 grados. Y efectivamente, vemos que la parte de la fortuna está 13 grados para el otro lado, digamos, ¿no? Está en la casa 12 en vez de estar en la casa 1. Tuvo que hacer todo este recorrido. Entonces, en una carta diurna, parte de la fortuna es la distancia entre el sol y la luna. En cambio, en una carta nocturna, entre la luna y el sol. Esa es la diferencia que tiene que ver con la secta. Buenísima esa explicación, sí. Claro, y es bastante gráfico. Se ve con bastante facilidad. Y otro punto a tener importante es que nosotros, claro, nosotros que somos modernos, decimos fortuna. ¿Qué es fortuna? Y mi capacidad de hacer plata, mi capacidad de hacer dinero, ¿no? Y eso justamente yo lo hablaba con mi hijo mayor el otro día, y él me explicaba que, algo que yo no había tenido en cuenta, pero él me decía, el concepto de generar riqueza es algo muy moderno. Durante miles de años, un hombre nacía rico o nacía pobre, y moría rico o moría pobre. Y la única manera de que el rico se mantuviera rico era viviendo del pobre. No generaba riqueza. Y si un pobre se convertía en rico, seguramente era porque había robado. Pero este concepto moderno de decir, voy a generar plata, es algo muy nuevo en la mentalidad del mundo, ¿no? Para nosotros es algo que es lógico, es obvio, siempre fue así, pero no fue siempre así. Por lo tanto, fortuna no tiene solamente que ver con la riqueza, también tiene que ver con la buena suerte, y con los que nos tocó en la vida, no porque lo hayamos elegido. Nacimos en una familia adinerada, una familia pobre, una familia, una madre que nos quiere, una familia donde no somos queridos, todas esas cosas son parte de lo que nos toca en suerte. Y eso es lo que representa fortuna, donde la voluntad no juega un papel como en otros casos. Bien, me parece que voy a poner un poquito más grande la pantalla. A ver ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, al ser una extensión de los principios lunares de pasividad y del mundo físico corporal, fortuna significa lo que sucede más allá de nuestro control, sobre todo en relación al cuerpo, nuestra salud, nuestra vitalidad, y también nuestra buena suerte, y también tiene que ver con si tenemos dinero o no. Pero no solamente con eso. Y aquí no participa la voluntad, es lo que nos toca en suerte. Y está relacionado con cuestiones lunares. En cambio, espíritu, un segundito que se me... Ah, bueno. Acá ya vimos, y si querés, ¿te parece bien que lo vuelva a repetir? El tema de fortuna en una carta diurna o nocturna. ¿Qué te parece? ¿Hace falta? Sí, creo que nunca queda, pues, igual ya quedó claro que es el cálculo diurna del sol a la luna, y nocturna de la luna al sol. Exactamente, exactamente. El lote del espíritu, cuyo símbolo es este, en cambio tiene que ver con el sol. Así como fortuna tiene que ver con la luna, la parte del espíritu tiene que ver con el sol. Y por lo tanto, aquí ya entra en juego nuestro carácter, nuestro poder personal, nuestras acciones conscientes. Aquí sí interviene la voluntad. El cálculo es también variable según si la carta es de la secta diurna o de la secta nocturna. Y el cálculo es exactamente lo opuesto a fortuna. Es exactamente lo opuesto. Entonces, vos fijate, en esta carta, que tenemos esta carta, la primera es nocturna, por lo tanto, para calcular fortuna vamos de la luna al sol. Para calcular espíritu vamos del sol a la luna. Entonces, fíjate, fortuna está en la casa doce y espíritu está en la casa uno. Prácticamente podríamos decir que es el cálculo diurno o nocturno de la rueda de la fortuna. Exacto. Es inverso. Exactamente. Y lo mismo sucede acá. En este caso, que la carta es diurna, nosotros para fortuna, ¿qué hacemos? Tomamos la distancia entre el sol y la luna. Y para espíritu tomamos la distancia de la luna al sol. Y siempre lo que es interesante es que van a estar equidistantes desde el ascendente, porque estos cálculos, uno dice, tomo la distancia de la luna al sol o del sol a la luna, pero luego esa distancia la proyecto desde el ascendente, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la parte. Entonces, vos fijate, en este caso, como una es inversa a la otra, tenemos que desde el ascendente a fortuna hay 21 grados, y del ascendente a espíritu también hay 21 grados, pero para el otro lado. Son equidistantes. O sea que podríamos decir que mientras uno está representando unas creaciones a nivel físico, material, que sería la fortuna, el otro está representando unas creaciones más a nivel espiritual. Exactamente, y el lugar que queremos ocupar en el mundo a través de la profesión, a través de nuestro lugar social, el impacto que nosotros queremos generar en el mundo, cómo queremos ser vistos, en todas esas cosas ya interviene la voluntad. Entonces, eso, el espíritu está relacionado al sol. Justamente hay siete partes que se llaman las partes herméticas, no voy a hablar de esas en este curso, pero a cada una se le adjudica uno de los siete planetas. Y las más importantes, obviamente, son fortuna, que tiene que ver con la luna, y espíritu, que tiene que ver con el sol, justamente las luminarias. En este caso, nosotros vemos que como la carta es nocturna, bueno, para calcular espíritu, vamos a hacer el opuesto que para calcular fortuna. Y de vuelta, vemos que la distancia de fortuna y de espíritu al ascendente son equidistantes. Estos puntos, ¿tú los tienes en cuenta cuando miras tránsitos, progresiones y demás? Miro si, por ejemplo, hay una progresión o a una parte de la fortuna, sí, lo miro. Lo tengo muy en cuenta, sobre todo la parte de la fortuna en la astrología horaria. Pero en la astrología horaria, lo que nosotros también miramos con mucho detenimiento, esto por sugerencia de William Lilly, es en qué estado está el planeta que disposita o que rige la parte de la fortuna. Porque si nosotros tenemos la parte de la fortuna espléndida en la casa uno, regida por un planeta que está en caída, retrógrado, y en conjunción a un maléfico, bueno, esa pobre fortuna mucho no puede hacer, porque el planeta que lo rige está muy debilitado. Entonces eso es algo que también se tiene en cuenta. Pero yo en la astrología natal más que nada tomo la fortuna. No estoy mirando todas las partes. Sin embargo, hay un astrólogo norteamericano, Benjamin Dykes, que trabaja muy, muy bien con las partes arábigas, y él incluso te muestra cómo, por ejemplo, la parte arábiga del padre, o la parte arábiga de la madre, es mucho más descriptiva de la madre que la luna. Es increíble lo que él hace. Benjamin Dykes, vale la pena ver sus trabajos. Él hizo una presentación sobre partes arábigas este año en el Congreso de Inglaterra, de la Astrological Association, y la verdad que yo me quedé impactada. Pero todavía no llegué a estudiarlas. Pero él dice cómo es, da características más íntimas del padre, o de la madre, o de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a lo nuestro, vemos que el cálculo de espíritu es justo lo opuesto al de fortuna, y que se encuentran equidistantes desde el ascendente, y por lo tanto se complementan, podríamos decir, ¿no es cierto? Y pertenece al reino de lo mental, es una extensión de los principios solares de voluntad y creatividad, refiere a cómo uno actúa voluntariamente. Tiene que ver con la carrera y la profesión. Sí, eso, bueno, hay muchas partes, y cada una tiene su cálculo específico, pero siempre lo que se toma es la distancia entre o dos planetas, o mismo se puede tomar la distancia entre una parte y un planeta, y esa distancia se proyecta desde el ascendente. Y si la carta es nocturna, se hace el cálculo opuesto. Ok, y ahora volviendo a la técnica de liberación zodiacal, otra vez, como en todos los casos de los señores del tiempo, tenemos determinada cantidad de años que van a regir un periodo. Y en este caso lo que nosotros vamos a ver es que a cada signo se le atribuye una cantidad determinada de años. Esta imagen es de Chris Brennan, justamente la persona que incorporó la parte de Eros a la liberación zodiacal. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, Cáncer está activo durante 25 años, Leo está activo durante 19 años, Virgo y Géminis, ambos regidos por Mercurio, están activos por 20 años, Venus y Libra y Tauro, ambos regidos por Venus, están activos por 8 años, Marte, perdón, Aries y Escorpio por 15 años, ambos regidos por Marte, y esto tiene que ver con los ciclos sinódicos de los planetas, que eso queda para otra charla, ¿no? Muchos de ustedes seguramente ya saben lo que son los ciclos sinódicos. Entonces tenemos estos periodos. Muy bien, hay que tener en cuenta que, fíjense, nosotros vemos que Mercurio rige a Virgo y a Géminis, y a los dos tenemos 20 años, ¿no? Y Venus rige tanto a Tauro como a Libra, y para los dos tenemos 8 años. Pero con Saturno tenemos 27 años para Capricornio y 30 años para Acuario. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Todavía no encontré a nadie que me lo explicara. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No porque los dos estén regidos por el mismo planeta, en este caso coincide la cantidad de años. Así que eso es algo para tener en cuenta. Entonces, ¿dónde están las partes? Esos son, y los planetas regentes de esas partes van a ser los que se activen, y van a impactar en el lapso en el que estén activos. Te lo voy a mostrar en un ejemplo. Este también lo saqué del sitio de Chris Brennan. Imagínate que nosotros vamos a liberar desde la parte del espíritu, ¿no es cierto? Y vemos acá que la parte del espíritu, que tiene que ver con su carrera, con su profesión, está en Tauro. Y sabemos que a Tauro le corresponde 8 años. Entonces, durante los primeros 8 años de vida, en términos de espíritu, o sea, de carrera, de profesión, del lugar social, de su voluntad, de cosas que tienen que ver con el sol, porque la parte del espíritu se asocia al sol, durante los primeros 8 años está activado Tauro. Una vez que terminan esos 8 años, enseguida vamos al siguiente signo. Entonces, durante los siguientes 20 años, va a estar activado Géminis. Y luego, cuando se termina eso, a sus 28 años, se activa Cáncer. Y ahí vemos que Cáncer va a estar 25 años activado. Y así sucesivamente. Y así nosotros podemos ver o sacar conclusiones con respecto a su carrera. Porque estamos liberando desde el espíritu. Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos liberado desde la parte de la fortuna, desde el momento que él nace, como la parte de la fortuna está en Escorpio, nosotros hubiésemos empezado por 15 años. Porque a Escorpio, acá lo vemos, le corresponden 15 años. Luego, los próximos 12 años, hubieran estado regidos por Sagitario. Luego, 27 años siguientes, por Capricornio. Y así sucesivamente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No es difícil, pero es un poquito engorroso. O por lo menos a mí me costó un poco esta técnica. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, vamos bien. Bueno, vamos bien. Un factor a tener en cuenta es que cuando nosotros decimos 30 años, estamos hablando de años egipcios. No, estamos hablando de años como los conocemos hoy. Los años egipcios son de 360 días y compuestos por 12 meses de 30 días. Los 5 días que sobraban se ponían al final, pero no se contaban dentro del calendario. Eran como días de fiesta, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos en este caso, veamos la parte de la fortuna, vemos que está en acuario. Entonces, como la parte de la fortuna está en acuario, sabemos que el ciclo que le corresponde de acuario es 30 años. Por lo tanto, para esta persona, sus primeros 30 años de vida, desde fortuna, van a estar con acuario, van a estar regidos por el periodo de acuario. Entonces, uno se esperaría a ver, bueno, si empieza el 3 de noviembre del 67 y estamos hablando de 30 años, va a terminar el 3 de noviembre del 97. Y sin embargo, acá podemos ver que en vez de terminar 30 años, como nosotros lo conocemos, termina en mayo del 97. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que restarles esos 5 años y un cuarto que tenemos nosotros en nuestro calendario. Estamos hablando de otro tipo de años. Muy bien, acá yo les quería mostrar de vuelta que, como es una carta diurna, para calcular la parte de la fortuna, nosotros vamos la distancia del Sol a la Luna y vemos que la distancia entre el Sol y la Luna son 19 grados. Por lo tanto, la parte arábiga de la fortuna está 19 grados desde el ascendente. Pero bueno, esto me interesaba que les quedara a ustedes bien claro, que nosotros aquí estamos usando años egipcios. Acá también lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, una vez que termina acuario, viene Pisces. Pisces está regido por Júpiter. Tenemos un periodo de 12 años. Pero otra vez, vamos a ver que no son 12 años como nosotros los conocemos, sino que son 12 años egipcios. ¿Sí? Acá se ve bien claro. Yo cuando vi esto por primera vez me volví loca. Hacía cuentas, decía, estoy haciendo algo mal. Y es porque no tenía en cuenta este detalle. Entonces, nosotros tenemos el primer nivel, que como vimos puede ser de 25 años y está regido por cáncer, o de 19 años y está regido por Leo. Y ese nivel, a su vez, se divide en un segundo nivel. Que es un nivel en el que le corresponden, en vez de años, la misma cantidad, pero de meses. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el segundo nivel es que dividimos los años por 12. Veámoslo aquí de vuelta. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que este periodo dura 30 años, el primer periodo del nivel 2 va a durar 30 meses. ¿Sí? El segundo periodo que corresponde a Pisces, en vez de durar 12 años, va a durar 12 meses. De vuelta, 12 meses egipcios. Son 12 meses de 30 días cada uno. Luego vamos a tener a Aries. Aries no me acuerdo cuánto le correspondía. Aries, 15. Entonces, el tercer periodo del nivel 2 va a tener, en vez de 15 años, 15 meses. Y así vamos a ver el nivel 2. Este es el nivel más importante. Porque aquí va a ocurrir la liberación zodiacal, lo que se llama la disolución del enlace. Aquí va a ocurrir. En el periodo 2. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo liberación zodiacal, podemos dividir en cuatro partes. Podemos dividir en el primer nivel, que tiene años. 20 años, 25 años, 19 años, 8 años, 15 años, 12 años. Y luego un nivel 2, que vamos a tener meses. 25 meses, 19 meses, 20 meses, 8 meses, según el signo en el que estemos. Luego vamos a tener dos niveles más, que van a ser niveles más pequeños. Niveles de semanas y niveles de días. Sí, pero el que nos interesa va a ser el nivel 2. Ese es el nivel que nos va a interesar. Ahí es donde ocurren las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? Preguntan si en las técnicas de liberación, en las técnicas de los señores del tiempo, como profecciones y demás, si hay alguna que se excluye entre sí o si se pueden usar todas. Yo uso, cuando hago una carta natal, uso. Uso, uso cuatro. Yo uso cuatro. Uso el divisor, que viene de la técnica de direcciones primarias. Uso los periodos de liberación zodiacal. Uso profecciones. Y uso fardarias. Y tengo mucha atención, presto mucha atención, sobre todo en el caso de las profecciones, a dónde está el señor del tiempo en la revolución solar. Pero yo uso las cuatro. Y a mí me gusta mucho, porque la astrología no deja de ser una suma, una sumatoria. Cuanto más testimonios tenemos de algo, bueno, con más énfasis o con más confianza le podemos decir al cliente. Por ejemplo, ayer tuve un caso, ¿no es cierto? Que yo veía que por liberación zodiacal, el momento clave desde el espíritu, o sea, en términos de su profesión, iba a suceder en el 2023. Y usando las progresión, el divisor, las direcciones primarias, también me daba que esto iba a ocurrir en el 23. Entonces yo ahí me quedo mucho más tranquila, sabiendo que estoy diciendo algo que es correcto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. No. Espero que haya quedado claro esto de que son meses egipcios, ¿sí? Y que estos meses a su vez se subdividen en un nivel 2 en partes que corresponden a la misma cantidad, pero de meses en vez de años. Aquí tenemos años egipcios y meses también egipcios, de 30 días. Listo. ¿Está bien? Bárbaro. Bien. Bueno, y ahora voy a parar un poquito la presentación porque me gustaría mostrarles cómo calcular esto en AstroSIC. Y en todo caso, podemos luego seguir, o podemos seguir la semana que viene, o dentro de 15 días, ya metiéndonos en la técnica en sí. Quizás eso sea mejor. Vamos a ir viendo cómo está la gente, porque la técnica puede ser un poco confusa y de golpe no conviene darla toda junta. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es entrar en, voy a entrar en AstroSIC. Ahora voy a compartir pantalla en un segundito. Dime un segundo que entro aquí. Creo que no hay comentarios porque se quedaron todos anonadados. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Es así? Algunos ejemplos de qué tan preciso es el uso de estas técnicas. Ah, yo ahora les voy a... Tenía la idea que la astrología no podía ser usada para predecir. No, no, la astrología nace como una técnica de predicción. Absolutamente, nace como una técnica de predicción. En la astrología moderna se le dio una mala fama a la predicción, pero esa fue la función de la astrología. Entonces, acá vos estás viendo... Sí, el AstroSIC. ¿Estás viendo el AstroSIC? Bueno, entonces acá hay una carta. Voy a ir a... Acá se está viendo que yo pongo tradicional, ¿no es cierto? Sí. Y acá voy a calcular la carta tradicional. Entonces, una vez que yo tengo calculada la carta tradicional... Ok. Esperen un segundo, que este mouse hace lo que quiere. Una vez que tengo calculada la carta tradicional, voy a ver que en AstroSIC yo tengo... Liberación Zodiacal Releasing. Liberación Zodiacal. Y esto a mí me permite liberar desde fortuna, espíritu o eros. Que estos son los ejemplos que vamos a ver luego. Entonces, para calcular esto, yo lo que hago es, por ejemplo, voy a usar fortuna. ¿Sí? Entonces yo pongo fortuna. Y yo veo aquí toda la tabla del nivel 1 y del nivel 2. Vamos a ver. Como esta persona nació con la parte de la fortuna en Pisces, el primer periodo va a ser un periodo de Pisces. Y va a durar 12 años, que es el tiempo que se le da a Pisces. Y acá lo vemos. Los primeros 12 años corresponden a Pisces. Una vez que termina Pisces, empieza Aries, que va a estar durante 15 años egipcios. Y acá lo vemos. ¿Sí? Luego va a venir, una vez que termina Aries, Aries le pasa la posta a... Tauro. ¿Sí? Y bueno, Tauro va a estar activo por 8 años. Luego a Mercurio, a Géminis. Todo esto tiene significaciones especiales. Luego vamos a ver que hay periodos que son pico, que son más importantes. Y sobre todo, que hay periodos, como este de acá, en los que se produce una disolución del enlace. Acá vemos, por ejemplo, lo marca el programa, dice LB, que en inglés quiere decir losing of the bond. Algo que se suelta. Algo que metaba, que se suelta. La traducción al español es, bueno, puede ser cualquiera, pero elegimos que sea, o yo la que uso, es disolución del enlace. Algo se suelta. En Argentina decimos, se me soltó la cadena. Como que algo se liberó. Y eso quiere decir que la persona está en el momento justo y en el lugar preciso. Viste que a veces hace falta que las cosas confluyan. Y uno tiene que estar en el lugar correcto. Y para que algo suceda. Porque a veces uno puede estar preparado, pero si no tiene... ¿No es cierto? Bueno, en este caso... Creo que ahí estás contestando una pregunta que hacen, que por qué se llama liberación. Algo se libera, sí. Se libera, pero eso lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Pero bueno, lo que yo les quería mostrar es que en este programa también podemos ir al nivel 3. Que yo no lo uso, prácticamente. Porque da semanas. No me interesa que sea tan específico. Y dentro del nivel 3 podemos ir a días. Fíjense que este dura semanas. Y acá ya vamos a días. En el nivel 4. Entonces tenemos hasta 4 niveles en liberación zodiacal. Fíjate. En este periodo de Sagitario. En el nivel... Nosotros tenemos en el nivel 1... Vamos a ir para abajo. A ver. En el nivel 1 teníamos a Géminis. ¿Sí? En el nivel 2 tenemos a Sagitario. En el nivel 3 tenemos según la semana. Y en el nivel 4 según el día. A mí lo que me interesa es el nivel 2. ¿Por qué? Porque el nivel 2 es el que me muestra la disolución del enlace. Cuando van a suceder cosas. ¿Y qué pasa cuando hay una... Recuerden que acá sí necesitamos que la hora sea precisa. A mí... Esta es mi liberación zodiacal. Y el 1 de septiembre yo acababa de estudiar la técnica. Hace un año antes la estudié en el de 18. Yo sabía que mi liberación del enlace desde Fortuna tocaba en septiembre del 19. Y el 1 de septiembre del 2019 me senté a esperar. Bueno. A ver qué sucede. No sucedió nada. Rabié. Que me hicieron perder tiempo. Que para qué estudié esta técnica. Bueno. A partir de ahí. Dos semanas más tarde me invitaron a hablar de oradora al Congreso de la Astrological Association en Inglaterra. Uno de los congresos más importantes del mundo. Unos meses más tarde. Los siguientes seis meses me publicaron tres artículos en revistas muy... O cuatro. Cinco. No sé. Ya una cantidad en revistas internacionales. O sea que para mí fue realmente sucedió de todo. Fue un cambio dramático. Pero lo que hay que tener en cuenta. Que es lo que yo no tuve en cuenta. Es que este periodo empieza el 1 de septiembre del 2019. Yo tengo mi carta rectificada por direcciones primarias al segundo. Así que puedo dar fe que empieza ese día. Pero termina en agosto del 2020. Entonces todos estos meses. Son prácticamente 12 meses. Durante estos 12 meses se producen acontecimientos dramáticos. Acontecimientos en los que yo soy afortunada. Entonces se producen por ejemplo esto que me invitaron a hablar en congresos. Que me publicaron un libro. Que me publicaron en revistas. Que empecé a tener el canal de YouTube. Las charlas con vos. Que eso también me ayudó a ser muy conocida en Colombia. Junto con Patricia Molina. O sea sucedieron una cantidad de cosas. Pero todas dentro de ese espectro de 12 meses. Y luego desde ahí uno va creciendo. Pero lo dramático. Lo que uno dice. ¿Cómo se me ocurrió escribirle a Juan Carlos para proponerle hacer un vivo juntos? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no hace 3 años? ¿Por qué no dentro de 6 meses? Entonces eso es algo que es muy impactante de esta técnica de liberación zodiacal. A partir de enero del 22 va a empezar un nuevo periodo de nivel 1. Que es un periodo de cáncer. Muy bien. ¿Te parece que sigamos un poquito más con la presentación? ¿O te parece que respondamos preguntas? ¿Seguimos? Bueno, entonces voy a volver. Voy a volver a la presentación anterior. Es un poquito más árida esta. Pero es realmente impactante. Es clarísimo. Y ya viéndolo en el astrocyc y todo, ya fluye el tema. Ah, perdóname. Voy a volver a astrocyc. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles que yo lo que voy a tener que volver a entrar. Yo liberé desde fortuna, pero uno puede liberar desde espíritu o desde eros. Que después vamos a verlo en más detalle. Pero quisiera mostrarles cómo hacer eso. Así ya queda grave. Y si no coincidimos con la liberación, ¿hay que esperar a que llegue? Entiendo que puede pasar años a que no pase nada si no hay liberación cercana. Bueno, no. No es así. Porque en ese caso, también nosotros lo que tenemos es periodos pico. Nosotros tenemos periodos pico. Y la liberación zodiacal nos muestra cuáles son los periodos en los que ocurren eventos. El tema es que cuando ocurre la disolución del enlace, es más dramático. Es como mucho más dramático. Ocurren más cosas. Pero uno tiene un periodo pico, que quiere decir un periodo de mucha actividad, que puede durar hasta 20 años. Uno ve eso en lo laboral. Si querés, yo lo estoy haciendo con mi carta, pero podríamos probar con la tuya. Bueno, fíjense, acá yo les mostré cómo se calcula desde fortuna, pero uno podría calcular desde el espíritu, que tiene que ver con lo profesional. Entonces, en este caso, el tema de los periodos pico lo vamos a dejar para dentro de 15 días. Pero en este caso, como mi parte del espíritu está en acuario, a nivel profesional, los primeros 30 años egipcios, o sea 29 y pico de mi vida, estuvieron regidos por un planeta que está muy débil en mi carta. Sumamente débil. Entonces, por más que yo me haya esforzado, ahí, durante los primeros 30 años de mi vida, yo no iba a tener grandes acontecimientos en términos de lo profesional. Luego, a partir de mi edad de los 29 años, empieza un periodo regido por Júpiter. Y luego empieza un periodo regido por Marte, que es el periodo en el que yo estoy ahora. Ahora, en este periodo no se da ninguna liberación, ninguna disolución del enlace. Sin embargo, Marte, en mi carta natal, está exaltado. Y coincide este periodo con un periodo en el que yo tengo muchos logros profesionales, producto de Marte, Marte en Capricornio. Trabajo como un burro, con persistencia, con disciplina. No me la regalan, porque es un Marte en Capricornio. Pero fíjense que no solamente estoy fijándome si hay una disolución del enlace o no. Estoy mirando en qué condiciones está el regente de ese periodo, que es Marte en mi caso. Y fíjense que yo, la liberación del enlace en lo profesional o del espíritu, la tengo a los 17 años, que no me interesa demasiado. Lo único que sí yo puedo decir es que durante esta disolución del enlace, yo dejo la carrera, abandono la carrera de biología para dedicarme a la astrología. O sea que eso fue bastante dramático. Sobre todo para mis padres. Y luego ya no tengo ninguna otra disolución del enlace hasta que tengo 81 años. Con lo cual, en términos de lo profesional, uno podría decir que nunca me voy a transformar en, no sé, la presidenta de la Asociación de Astrólogos Mundial, digamos. Y si libero desde Eros, eso va a tener que ver con vínculos. Va a tener que ver con vínculos. Y la idea es la misma. La idea es la misma. Ok. Bien. Ahora sí, no sé si hay alguna duda. Podemos volver un ratito. ¿En el primer nivel siempre va a ser por años? Sí. El primer nivel es por años egipcios. Ya para ver algo más concreto, me acerco al nivel 2. En el nivel 2 es donde se va a producir lo que se llama la disolución del vínculo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver, bueno, cuestiones dramáticas. Pero también esta técnica nos va a mostrar cuáles son los periodos de mayor actividad, según desde donde estemos liberando. De mayor actividad amorosa, si liberamos desde Eros. De mayor bienestar o cuestiones relativas al cuerpo, si liberamos desde Fortuna. Y de mayor logros profesionales, si liberamos desde Espíritu. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más, porque veo que los dejé, presenté la técnica, pero los dejé ahí con las ganas. Bueno, entonces avanzamos un poquito más y vemos que los maléficos y los benéficos, como en la astrología tradicional, yo sé que para los astrólogos modernos esto es un poco chocante, pero en la astrología tradicional se habla de benéficos y maléficos. Entonces, según donde estén ubicados, nosotros podemos saber si los periodos que están activados van a ser buenos o van a ser malos. O si la persona los va a vivenciar como positivos o negativos. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un Saturno, retrógrado, en caída, conjunción Marte. ¿Sí? Cuando se active el signo donde yo tengo ese Saturno, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero que van a ser difíciles. Sangre, sudor y lágrimas, seguro con ese Saturno. En cambio, si hubiera estado Júpiter, pensemos un Júpiter exaltado en cáncer y angular, bueno, esos son esos momentos en que lo que toco se convierte en oro, todo me sale fácil, ¿sí? Hay que fijarse dónde están los benéficos y los maléficos. Y por supuesto, siempre teniendo en cuenta que esto varía si la carta es nocturna o si la carta es diurna, ¿no es cierto? Porque ya sabemos nosotros que Saturno siempre es desafiante, pero va a ser mucho más complicado en una carta nocturna porque es el maléfico contrario a secta. Y Marte siempre es difícil, pero va a ser más difícil en una carta diurna porque es el maléfico contrario a secta. Lo mismo sucede con los benéficos. Júpiter es bueno, pero es mejor en una carta diurna. Y Venus es siempre bueno, pero es mejor en una carta nocturna. Y eso tiene que ver con el concepto tradicional de secta. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a volver a fijarnos. Por ejemplo, en esta carta, si nosotros liberamos desde espíritu, nosotros vamos a tener en cuenta el periodo en el que él tiene a Saturno. Se le activa cáncer porque ahí está Saturno. Y ese es un Saturno bastante complicado, porque es un Saturno que está en su signo de exilio. Entonces nosotros lo que sabemos, y además en una casa cadente, está en la casa 12, nosotros tenemos que los primeros 8 años liberando desde espíritu corresponden a Tauro. Luego tenemos hasta sus 28 años a Géminis. Y a partir de sus 28 años, por los siguientes 25 años, tenemos a Saturno activado. Entonces esos son años de esfuerzo, pero también de pruebas. Creo que fue en este momento que él, no estoy segura, si fue en este momento que él tuvo un problema con el ejército. Creo que, no sé si él se fugó del ejército, tuvo un problema, si en algún lugar me pareció haber leído eso. No estoy segura. Luego vamos a tener que entre el 98 y el 2017, en cambio está activado Leo, donde él tiene a Venus. Entonces ese va a ser un periodo bueno. Entonces, siempre que liberamos del espíritu o de Eros, vamos a buscar los periodos pico. Vos decime si los estoy perdiendo, si estoy diciendo demasiadas cosas. No, 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 yo creo que está, ahí va bien, sí. Bueno, ¿qué son los periodos pico? Los periodos pico son los periodos que corresponden a la parte de la fortuna y los signos que están en cuadratura o en oposición a la parte de la fortuna. Por ejemplo, en esta carta, la parte de la fortuna está en Libra. Entonces, cada vez que estemos en un periodo de Libra o de Capricornio o de Aries o de Cáncer, vamos a estar en un periodo pico. Van a suceder muchas cosas en ese periodo. ¿Buenas o malas? Bueno, tenemos que ver qué planetas están ahí y en qué condición está el planeta que rige ese periodo. Pero van a ser periodos importantes. Imaginémonos que nosotros estamos enfocándonos en nuestra profesión. Entonces, liberamos desde espíritu en lugar de liberar desde fortuna. Acá vemos que espíritu está en Tauro. De todas maneras, los periodos que van a ser pico van a seguir siendo cuando espíritu pase por Cáncer o Libra o Capricornio o Aries. Siempre van a ser eso los periodos pico. Uno dice, bueno, nunca va a llegar a Capricornio o Aries porque tiene que dar toda la vuelta y eso es un montón de años. Pero también podemos ver los periodos picos en el nivel 2, que son periodos de meses. Así que eso sí puede suceder. En esta carta, imaginémonos que vamos a liberar desde Eros. Otra vez, esté donde esté Eros, nosotros vamos a tener en cuenta que cuando Eros esté por Libra, por Capricornio, por Aries o por Cáncer, ese va a ser periodos donde van a suceder muchas cosas en términos del amor o los vínculos o las relaciones íntimas. Y hay periodos que son más fuertes que otros. Es un montón. El curso dura cuatro clases. O sea, que acá estamos tratando de poner en 40 minutos lo que yo desarrollo durante cuatro horas. ¿No es cierto? Es mucho. Pero bueno, si a vos te parece, a mí me parecería mejor que continuáramos en otro momento si tenemos tiempo de responder dudas. ¿Qué opinas vos? ¿Te gustaría que siguiéramos un poquito? No, está bien, María. Está bien. Me gustaría terminar entonces diciendo que cada uno puede buscarse, si querés lo podemos ver en el ejemplo de alguna carta. Cada uno necesita fijarse dónde está su parte de la fortuna y los periodos que coinciden con el signo de la parte de la fortuna, los que están en cuadratura y en oposición a fortuna, van a ser periodos fuertes que van a suceder cosas. Por ejemplo, si en una carta la parte de la fortuna está en Tauro y yo libero desde el espíritu, porque quiero ver los acontecimientos vinculados con la profesión de esa persona, cada vez que la parte del espíritu transite o le toque a Tauro, Scorpio, Leo o Acuario, esas van a ser etapas en lo que lo laboral va a crecer. ¿Te gustaría que lo viéramos con...? Después yo pongo ejemplos, por supuesto, ¿no? ¿Te gustaría que lo viéramos con algún ejemplo? ¿Te gustaría que lo viéramos en tu carta o preferís que no? Bueno, listo, de una. Por supuesto, podemos ir a... ¿Querés compartirlo vos en AstroZik? O te doy los datos, si quieres. Ok, bueno, voy entonces a... Voy a ir a AstroZik. Ok. ¿Y qué comentarios hay vos mientras contame? Aquí están diciendo, sí, que ejemplo, ejemplo. Sí, voy a dar ejemplos. Hay que dar ejemplos, por supuesto. Pero bueno, hay que también tomárselo con calma, porque si les doy toda la información ahora, se van a marear. Me parece que es muy bonito ver de dónde nacen todos estos puntos arabigos y su usabilidad. Ah, ¿viste? Qué lindo eso. Alexandrinus es el que habla muy bien de eso. Él le da... Las llamas partes herméticas y le da a cada planeta, a cada parte arábiga de las siete partes arábigas o herméticas que él llama, le da un planeta. Eso es lindísimo. 3 de septiembre del... 3 de septiembre del 73. ¿Y hora? 335 en Bogotá, Colombia. 335 en Bogotá, Colombia. Bien. Todavía no estás proyectando la pantalla. No, ahora la voy a proyectar. Bogotá, Colombia. Muy bien, ahora sí. Entonces voy a compartir pantalla. Dice Charly, no voy a poder dormir como cada vez que los veo. Es que es un vicio la astrología, no me digas. La astrología es realmente... Bueno, entonces acá ponemos tradicional. Yo te puse así el nombre A-A-A-A porque tengo tantas cartas en Astro-Zik que me hace ya un poco de problema. Bueno, fijémonos. En esta carta, esto es una carta nocturna, por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular la parte de la fortuna? Es la distancia de la luna al sol, en vez del sol a la luna, como sería una carta diurna. Entonces nosotros vemos que esta distancia es bastante grande. Por lo tanto, la parte de la fortuna está por aquí arriba, porque tiene que estar lejos del ascendente. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces eso quiere decir que Urano va a tocar la fortuna en el 2024. Claro que es que acá no se tocan Urano y Neptuno y todo eso, ¿no? No, pero de todas maneras, nosotros vamos a saber que para vos los periodos pico de mayor cantidad de actividad, de mayor influencia o donde se desarrollan más acontecimientos, aunque no sean dramáticos, pero donde hay más caudal, van a ser siempre que esté activado Tauro, Leo, Escorpio o Acuario. Siempre. Bien. Partamos de la parte que partamos. Imagínate que vos quieras ver cuestiones relacionadas con tu carrera. Entonces vas a usar la parte del espíritu. Pero cuando la parte del espíritu le toca un periodo de Escorpio o de Acuario o de Tauro o de Leo, aunque estén libres, esos van a ser momentos de mucho despliegue profesional para vos. ¿Sí? Obviamente, cuando toque Acuario, acá vemos que hay un planeta benéfico. Por más que vos ya seas nacido de noche, ese es un planeta muy bueno. Ni hablar cuando te toca... Bueno, Acuario es pico con un planeta benéfico. Libra es benéfico porque ahí está Venus y vos naciste de noche, pero no es periodo pico. Los picos son los que son los signos fijos, porque vos tenés la parte de la fortuna en signo fijo. ¿Lo ves? Sí. Entonces el que es maravilloso es el de Acuario, porque ese es pico y además tiene un benéfico. Sin duda. ¿Está bien? Cáncer ya es un poquito más difícil porque ahí está Saturno. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se libera. Entonces nosotros tenemos, vamos a liberar, por ejemplo, ¿qué querés que veamos? ¿Espíritu? Espíritu. ¿Listo? Espíritu. Entonces nosotros vamos a ver acá y vamos a ver que los periodos pico desde espíritu van a ser, bueno, a tus siete años, lo cual no nos interesa, de los siete a los veintiuno. Eso no nos interesa. Bueno, luego vamos a tener, fíjate cuando tenés tu disolución del enlace, en el 20-25. No, cuando Urano está encima de la fortuna. En el 20-25, ahí vas a tener una liberación, no, una liberación del enlace, no, una disolución del enlace. Este va a ser un momento fuerte. Pero dentro de este periodo de 27 años, también hay periodos de meses. Entonces cuando vos estés, por ejemplo, cuando vos estuviste, a ver, los tan joven que me cuesta. Por ejemplo, a tus 45 años, vos estuviste en un periodo de nivel 1 de Capricornio, pero en un periodo de nivel 2 de Leo. Y ese es un periodo de nivel 2 pico, porque tu fortuna está en Tauro. Lo mismo que tus 41 años, entre el 2015 y el enero de 2015, septiembre de 2015. Este fue un periodo pico de nivel 2, no de nivel 1. Buenísimo. Vamos a ir ahora liberando desde fortuna, a ver si se te dio ya. Entonces, liberando desde fortuna, nosotros vemos que a los 25 años hubo una disolución del enlace. Que después vamos a ver ejemplos con disoluciones del enlace. Hoy yo estoy planteando el tema. ¿Tenés algún recuerdo? Como es con fortuna, tiene que ver con la luna, y entonces tiene que ver también con la maternidad. Paternidad también. Por supuesto, podría ser algo así también. Sí, ahí nace mi primera hija, sí. ¿A tus 25? O sea, que entre noviembre del 98 y noviembre del 99, ahí fue un momento más dramático. Hay todo un periodo pico, que es un periodo donde ocurren muchas cosas, pero cuando se da la disolución del enlace es muy dramático. De todas maneras, les repito, esto lo vamos a ver con más detalle y con ejemplos dentro de 15 días. Y luego, en el 2018, entre el 2018 y octubre del 20, o sea que todavía estás en un periodo de disolución del enlace, que termina ahora, este mes. Este mes. Entre agosto del 2018 y octubre del 2020, también estuviste, ya terminan 20 días, en un periodo de disolución del enlace. Entonces, en ese momento tiene que haber sucedido de todo. De todo, divorcio, dejar empresa atrás, empezar nueva empresa, de todo. Con mucho esfuerzo y con mucha disciplina, con mucho esfuerzo y con mucho dolor, porque Saturno está en cáncer. Y este es un periodo de cáncer. Entonces, el hecho de que Saturno está en cáncer, nos está dando información. Lograste cosas, pero fue con el rigor, con el, ¿no? Eso es Saturno. A pulso. A pulso, no es Júpiter, es Saturno. Y la próxima a los 69. Bueno. Mejor la tuya que la mía, que es a los 81. ¿Quién te dice? Ahí quizás. Voy a tener que cuidarme mucho y vivir hasta muy grande. Y liberando desde eros, que tiene que ver con los vínculos, tenemos uno importante a los 17 años, y otro importante a los 36, de los 36 a los 37. Bueno. Ahí estaba con bebé a bordo y todo, entonces como que no se sintió. Y otro que pasó fue, sí, entre los 36 y los 37, bueno, esa fue la última. En la próxima se te da a los 90, así que estás como yo. Vamos a tener que vivir muchos años, me parece. Buenísimo. Está genial, María. Así que bueno, ahí fuimos presentando. O sea, no se desesperen, todavía falta la segunda parte, ¿no? Yo siempre digo, esto es parte de un curso que justamente yo empiezo el lunes, que tiene que ver, que lo desarrollo a lo largo de cuatro semanas, digamos, ¿no? Tiene mucha más información todavía, pero a mí es una de las técnicas que más me impacta. Me impacta mucho que se usen las partes arábigas, me parece, bueno, impactante. Yo la viví en carne propia y la verdad es que hay que ver dónde suceden, en qué casas. Yo cuando viví la disolución del enlace se hizo en mi casa 10, que tiene que ver con lo profesional. Entonces, aparte de ser desde el espíritu, también fue en la casa, el lugar también habla de qué escenarios están activados. A mí me fascina esta técnica, yo la uso muchísimo. Siempre teniendo en cuenta que hay que tener la carta rectificada. Claro, claro. Bueno, así que, si te parece, vamos a seguir dentro de 15 días, hablando un poquito más de liberación zodiacal. Maravilloso, María. Espero no haberlos mareado, espero no haberlos mareado. No, no creo, aquí todos están felices de escucharte y todo. ¿No hay más comentarios, entonces? No, ahí estaban preguntando cosas de octubre, es que me perdí por estar atendiendo, es difícil tener dos ojos. Y más para un virgo que es monotarea. Totalmente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen? Algo, a ver si capaz lo pueda responder yo. ¿Qué significa liberación en nivel 4, el 5 de octubre? No, no hay liberaciones en nivel 4. Las disoluciones del enlace se dan en el nivel 2. Lo que sí hay periodos pico, que pueden ser del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3 o del nivel 4. Perfecto. Bueno, ahí me salió también un tocayo mirando que también cumple el 3 de septiembre. Ah, ¿y del mismo año? ¿Y del mismo año? De pronto, no sé, no dijo. Lo que tienes que tener en cuenta es que si su carta es diurna, si nació el mismo día que vos, el mismo año, si su carta es diurna, la tuya es nocturna. Entonces, las partes se van a invertir en su cálculo. Esta persona me dijo, escaneado ya con mis datos. Lo escaneó ya, bueno, en 15 días, que tengan paciencia que en 15 días vamos a ver muchos ejemplos. Puse el ejemplo de la reina Isabel de Inglaterra, que es impresionante. Puse algunos ejemplos, así que les va a quedar súper claro. Una vez que uno entiende de qué se trata, no es nada, está ya calculada, ya la calcula el programa. Simplemente que a mí me gusta ir paso por paso para que uno sepa qué es lo que está usando. Porque si no, viste, en astrología a veces usamos herramientas y no tenemos idea de dónde salió la parte de la fortuna. ¿Por qué hablo de la parte de la fortuna? Está bueno saber de dónde viene, ¿no? Pues muchas gracias, María. No, por favor, un placer. Qué delicioso explicación. Muy bien, pues en 15 días nos vemos. Seguimos con más liberación, con más dramatismo. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto a todos. Gracias a la audiencia. Nos vemos. Chao.